muy buenas a todos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo desde su canal y en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacerle hard reset a un google pixel xl y se hace de la siguiente forma vamos a utilizar el botón de volumen abajo y el botón de encendido lo vamos a apretar al mismo tiempo hasta que logremos que salga el principal menú y lo soltamos entonces aquí nos vamos a mover con la tecla de volumen y vamos a buscar hasta donde dice recovery mode o modo recovery cuando lo encontremos vamos a presionar el botón de encendido y vamos a esperar que salga la animación del android de no command bien entonces ahora vamos a presionar el botón de encendido lo damos presionamos le damos una vez hacia arriba y ahí ya nos va a dar paso al menú de recovery donde podemos hacer el white directamente con la tecla de volumen nos vamos a desplazar al white factory data reset presionamos para aceptar confirmamos con la misma tecla de volumen y aceptamos con el botón de encendido entonces vamos a esperar que haga el borrado puede durar unos 30 o 40 segundos y quizás hasta un minuto como en este caso entonces cuando termine nos va a enviar ok ahí nos envió al menú principal otra vez entonces vamos a seleccionar ese mismo vamos a reiniciar el teléfono entonces vamos a dejarlo ahí vamos a esperar que haga el primer reinicio el cual es bastante prolongado en este caso corte tres minutos de vídeo para que no se vayan a asustar siempre el primer reinicio dura bastante entonces ya una vez que no lleva a la pantalla principal pues simplemente vamos a hacerlos las configuraciones básicas del lugar para poder usar el dispositivo eso es todo amigos espero que esto les sea útil que les guste si fue así déjenme un like suscríbase para seguir trayendo contenido como este y será entonces hasta el próximo vídeo adiós